Un jean no se puede usar con un saco de traje, los trajes son completos, los trajes son para usarse con su propio pantalón, pero nunca con un jean. Los jeans se pueden usar con sacos o blazers perfectamente, pero hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, los jeans para usarse con saco o blazer no pueden ser ni jeans rotos, ni jeans desgarrados, ni jeans baggy, ni jeans mal hechos. Si usted quiere usar jeans, úselos correctamente, es decir, ajustelos a su silueta, que las piernas sean delgadas para que usted pueda verse más alto y más delgado y que en la valenciana llegue exactamente a donde comienza el pantalón, el zapato, para que no caiga encima del zapato y mucho menos encima del tacón. Gracias por ver el video.